Para acabar con esta primera tanda de vídeos hablando de OpenXR y del Interaction Toolkit y teniendo en cuenta que en algunos casos no todo el mundo puede disponer de unas gafas, de conectarlas para ver desde el editor como hemos hecho en estos vídeos, etc. para ver cómo funciona la aplicación sin compilarla, etc. Pues vamos a ver en este vídeo brevemente una herramienta muy interesante del Interaction Toolkit que es un simulador de gafas de realidad virtual que nos va a permitir probar, bueno, más o menos sin usar unas gafas de verdad, pues probar el funcionamiento, cómo funcionaría en un dispositivo. Entonces vamos a ir al Package Manager. En los vídeos anteriores hemos instalado el Interaction Toolkit utilizando o buscándolo directamente en el Package Manager. El problema es que la versión que viene no es la última y nos interesa utilizar la versión, la última, la 2.3 al menos, ¿vale? La que viene y la recomendada es la 2.2, pero nos interesa utilizar la 2.3. Y para instalarla en ese caso hay que instalarla por nombre, ¿vale? En el vídeo ya mencionaba un poco eso, ¿vale? Tenéis que darle a añadir al paquete por nombre y la url es comb.unity.xr.interaction.toolkit. Le daríamos a añadir y nos la añadiría. ¿Vale? Vemos que, bueno, en este paquete hemos antes instalado los Starter Assets, pero además de eso hay otros elementos, ¿vale? Hans Interaction Demo, Meta Gaze Adapter, Tunneling Vignette y esto de aquí, que es muy interesante. XR Device Simulator, ¿vale? Y lo vamos a importar. Si lo importamos, vemos aquí abajo que en Samples XR Interaction Toolkit 2.3.1 nos ha aparecido este Device Simulator, que tiene una serie de cuestiones. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, tenemos aquí el prefab, que simplemente lo vamos a arrastrar a nuestra escena, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer básicamente es un mapeo, va a simular en el input system, va a simular la información que envía, los mandos, las gafas, etc. Cuando estamos utilizando en un dispositivo real, va a coger señales del ratón y del teclado y las va a enviar como si fuesen esas señales, de tal manera que, entre comillas, por así decirlo, va a engañar a este XR Interaction Manager que tenemos aquí y sobre todo al input Action Manager que tenemos en el XR Origin. ¿Vale? Sigue siendo el mismo, todo funciona exactamente igual que antes, recordad que tenemos aquí nuestro Action específico para salir de la aplicación, etc. Solo que vamos a entrar, en lugar de esperar las señales físicas, vamos a utilizar un teclado. Entonces, si le das al Play, pues lo que vais a ver es que nos sale aquí en la pantallita, ¿vale? Veis aquí que yo moviendo el ratón simplemente se mueve la visión y aquí tenéis un poco, pues la información de qué es lo que podemos hacer. Si yo pulso el tabulador, entonces el ratón mueve un mando, si pulso el tabulador mueve el otro mando, si apunto al suelo y aprieto el grip, que es el botón que si os fijáis está aquí marcado, la G, apunto, pulso G y me teletransporto exactamente igual que antes. O si utilizo el AWS, funciona como el joystick, el IJKL funciona como el joystick del otro mando, ¿vale? De nuevo me teletransporto, ningún problema, incluso la acción específica que teníamos, si os recordáis, vamos a ir a la consola, que era utilizando, bueno, tenemos, de hecho vemos los mandos que están torcidos, como teníamos, todo exactamente igual. Y si pulsamos el botón B, que es el Primary, veis que aparece la señal esa de Sending Feedback. Evidentemente no nos vibra nada en este caso, pero, y si lo mantenemos pulsado, a los dos segundos nos aparece el Quit Application, ¿vale? De esta manera tan sencilla podemos, bueno, no es la mejor situación, pero podemos, bueno, pues, probar las gafas de realidad virtual o la aplicación de realidad virtual sin tener unas gafas.